La Mara Salvatrucha Un adolescente de 16 años con capacidades diferentes fue violada y descuartizada Esto ocurrió en la zona 6, en Chinautla Los responsables serían drogadictos, dicen que deambulan y asaltan por ese sector Nos encontramos en la 19 calle de la zona 3 En un lugar que ninguna persona quisiera estar, ninguna Y no es el cementerio, sino la morgue Nos ha impactado de gran manera un caso de una menor de edad Con capacidades diferentes, asesinada brutalmente Venga y conozca esta cruel historia El problema es que la niña estaba en su casa Pero ella pasaba problemas mentales Es una madre soltera, en el cual tiene 8 niños 3 niños especiales Ella se le empezó a poner mala de lo que es su mente Entonces ella se nos salió La buscamos, la buscamos Pero se nos fue a una colonia cercana Donde vandalismo, lo que son esos drogadictos Huelen pegamento y todo En una colonia de Buenavista La agarraron y se la llevaron Y no supimos nada de ella La pasamos buscando toda la noche ¿Cómo encontraron a esta pequeña El daño que a ella le ocasionaron a estas personas? Fíjense que a ella le quebraron lo que es su pierna Les hicieron la cara apedradas La violaron La despedazaron de una vez Completamente a ella La encontramos solo con una blusa y desnuda En unos lugares donde no entra Pero ni las bestias pueden entrar Porque se golpean Para deber de llegar a donde nosotros Nos llevaron a reconocer el cuerpo Es un lugar inaccesible Se tiene conocimiento ¿Cuántos hombres hicieron este daño? Cuentan que son tres las personas Que estaban hueliendo pegamento ¿Usted ya reconoció el cuerpo de su hija? Ay, yo la voy a ver ahorita Es mi niña Y ella no tenía por qué sufrir todo esto ¿Usted se encontraba trabajando cuando sucedió todo esto? Yo estaba trabajando Pedí permiso y no me lo dieron Yo quería regresar ese ratito Cuando me dijeron que mi hija desapareció Yo le supliqué a mi jefe Y le dije yo que mi hija desapareció Y él no me lo quiso dar el permiso Que quede en su conciencia Que eso no quiso darme el permiso Ella tiene pues ocho hijos Y tres tenían capacidades especiales Y uno muy especial Lastigosamente perdió la vida ayer De una forma brutal Tres hombres Obviamente La violaron Y la descuartizaron Que no me pases con la presentadora Él tenía 16 años Pero ella es una madre Y que vos me digas Samuel Habla Y que ella tenía a los pequeños Pero Ella No me conecta Sé que hay personas de buen corazón Que en este caso Pues se ponen la mano Y deciden ayudar Así que Si usted nos puede compartir Un número telefónico Para que las personas Puedan comunicarse con usted Y le brinden esta ayuda 3071 7070 ¿Cuál es su nombre? Felipa Kipau ¿Qué llamada le puede hacer a usted A esas personas Para que le ayuden? Ay Si existiera En este mundo Gente Que nos pueda ayudar Porque ahorita necesitamos Para gastar más Ay Se los voy a agradecer mucho Y usted amigo televidente Pues tiene las condiciones Y las posibilidades económicas Para dar un aporte económico A esta familia OEA De igual forma Ya brindó Su número telefónico En imágenes de William Álvarez Reportó Vivian Vázquez Sin duda La situación En nuestro país Se agrava Cada día más Si usted desea ayudar Repito El número